No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce a la otra persona a la pasividad, se la niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales. Jesús le diría hipócritas. Qué lindo es, en cambio, cuando vemos en movimiento a pueblos, sobre todo a sus miembros más pobres y a los pobres. Entonces sí se siente el viento de la promesa que aviva la ilusión de un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ese es mi deseo. Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto. Algo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos. Un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría. Tierra, techo y trabajo. Es extraño, pero si hablo de esto, para algunos resulta que el Papa es comunista. No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso es por lo que ustedes luchan. Son derechos sagrados. 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 Son derechos sagrados.